Buenos días, nos encontramos otra vez de nuevo con la palabra y la palabra de este domingo segundo de Adviento tiene mucha fuerza, la fuerza se la da Juan Bautista al hablar del cambio que aquella gente necesitaba pero también el cambio que necesitamos nosotros hoy podemos pensar qué cosas qué acontecimientos qué conductas estamos teniendo que necesiten un cambio algunas necesitan realmente fuerza para cambiarlas y lo haremos si de verdad nuestra mente y nuestro corazón están disponibles y dispuestos para esos cambios os invitamos a la reflexión a la meditación a la oración y al cambio del evangelio según san mateo por aquel tiempo juan bautista se presentó en el desierto de judea predicando convertíos porque está cerca el reino de los cielos este es el que anunció el profeta Isaías diciendo una voz grita en el desierto preparad el camino del señor allanad sus senderos Juan llevaba un vestido de piel de camello con una correa de cuero a la cintura y se alimentaba de saltamontes y miel silvestre y acudía a él toda la gente de jerusalén de judea y del valle del jordán confesaban sus pecados y él los bautizaba en el jordán al ver que muchos fariseos y saduceos venían a que los bautizara les dijo camada de víboras quién nos ha enseñado a escapar del castigo inminente dad el fruto que pide la conversión y no os hagáis ilusiones pensando abraham es nuestro padre pues os digo que dios es capaz de sacar hijos de abraham de estas piedras ya toca el hacha la base de los árboles y el árbol que no da buen fruto será talado y echado al fuego yo os bautizo con agua para que os convirtáis pero el que viene detrás de mí puede más que yo y no merezco ni llevarle las sandalias él los bautizará con espíritu santo y fuego él tiene el biel de la mano aventará su parva reunirá su trigo en el granero y quemará la paja en una hoguera que no se apaga palabra de dios os invitamos a meditar a partir de una reflexión que nos hace juan antonio pagola por los años 27 o 28 apareció en el desierto en torno al jordán un profeta original e independiente que provocó un fuerte impacto en el pueblo judío las primeras generaciones cristianas lo vieron siempre como el hombre que preparó el camino a jesús todo su mensaje se puede concentrar en un grito prepara hace el camino del señor allanar sus senderos después de 20 siglos el papa francisco nos está gritando el mismo mensaje a los cristianos abrid caminos a dios volved a jesús acogece el evangelio su propósito es claro busquemos ser una iglesia que encuentra caminos nuevos no será fácil estamos decididos a recorrer los caminos nuevos que la novedad de dios nos presenta o nos atrincher amos en estructuras caducas que han perdido capacidad de respuesta es es necesario poner a las comunidades cristianas en estado de conversión y recuperar en el interior de la iglesia las actitudes evangélicas más básicas sólo en ese clima será posible acometer de manera eficaz y con espíritu evangélico las reformas que necesita urgentemente la iglesia el mismo francisco nos está indicando todos los días los cambios de actitudes que necesitamos señalaré algunos de gran importancia poner a jesús en el centro de la iglesia una iglesia que no lleva a jesús es una iglesia muerta no vivir en una iglesia cerrada y autorreferencial una iglesia que se encierra en el pasado traición a su propia identidad actuar siempre movidos por la misericordia de dios hacia todos sus hijos no cultivar un cristianismo restauracionista y legalista que lo quiere todo claro y seguro y no haya nada buscar una iglesia pobre y de los pobres anclar nuestra vida en la esperanza no en nuestras reglas nuestros comportamientos eclesiásticos nuestros clericalismos no 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 Gracias por ver el video.